Un mundo posapocalíptico en el que puedes ser lo que quieras, con aires de Mad Max, la saga cinematográfica o de Fallout el videojuego. Todo esto es el festival de la ciudad vieja de Stargard, al noroeste de Polonia. A partir de un guión, una escenografía, disfraces y todo el atrezo, los asistentes eligen a sus personajes, aventuras y desventuras incluidas. Hay gente que quiere que venga aquí para convertirme en otra persona y pasarlo bien siendo otro, comenta este participante. Es realmente único encontrar a tanta gente en una zona tan pequeña que comparte una misma pasión. Pueden ser abogados, periodistas, ingenieros o maestros de guardería, cada uno con sus circunstancias completamente diferentes, pero juntos crean un mundo aparte. Un gran juego de rol que dura 100 horas. Este año cuenta con unos mil participantes procedentes de un montón de países. Además de luchar y de buscar tesoros escondidos o recursos naturales para sobrevivir, también se disfruta de múltiples conciertos, deportes y, por supuesto, fiestas.